¡Oigan, oigan! ¡Escuchen! ¿Qué? Son más débiles Cuando dijeron Si se sienten amenazadas Esculpen su comida Y vuelven a atacar ¿Qué? ¿Estás diciendo que hay una serpiente hambrienta? Sí ¿La misma que atacó a Ben? No, no, no puede ser la que atacó a Livingstone Tuvo que ser otra ¿Otra? Dijiste que no habría otra en kilómetros Así es A menos ¿A menos que qué? A menos que se estén apareando No puede ser ¿Apareando? Sí Los machos son territoriales, pero Cuando vuelven a una hembra en celo Vienen corriendo De todas partes Las hembras buscan una poza de lodo húmeda Y los machos la rodean De esa forma se aparean ¿Quieren decir que hay una orgía de serpientes en la jungla? Sí, más o menos Oigan Está anocheciendo Solo tenemos que llegar a esa aldea Por favor Póngan Atención No Se alejen Del grupo Vámonos 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 Gracias.